Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, ¿qué bueno es el dulce? Está bien, bien bueno comerse, disfrutar de algo dulce. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hoy vengo a hablarte del tema de los edulcorantes, de los endulzadores, tanto naturales como artificiales y vengo a hablarte de esto en respuesta a preguntas que nos han hecho a través de Metabolismo TV. Gracias a todos ustedes por hacernos preguntas a través de Metabolismo TV. Es mi placer poderlas contestar. Nos han estado preguntando sobre los endulzadores, edulcorantes, que si los artificiales, que si hacen daño, que si los naturales, todo ese tipo de cosas. Así que vengo con la idea de contestar esas preguntas. Vamos a empezar por hablar de que en mi libro El Poder del Metabolismo yo menciono que hay un endulzador artificial que he descubierto a través de mi práctica que no deja que la gente baje de peso, o sea que te afecta el metabolismo y te lo reduce. Estoy hablando específicamente de lo que se llama Aspartame. Aspartame es la sustancia que se vende bajo la marca Equal, Same y algunas otras muchas marcas. Yo no tengo nada en contra de esa compañía, no tengo nada en contra de esa marca, pero yo si tengo algo en contra de cualquier cosa que evite que una persona pueda bajar de peso, pueda mejorar la salud o pueda controlar su diabetes. La experiencia que he tenido a través de estos 15 o 16 años ha sido que ayudando miles y miles de personas a bajar de peso, me di cuenta de que en una época personas que tenía que me estaban consumiendo refrescos de dieta endulzados a base de Aspartame no me bajaban. ¿Cómo sé que era el Aspartame? Pues lo sé porque tenía una persona que me venía todas las semanas a pesarse a uno de los centros de servicio de nosotros, a uno de los programas de adelgazar que tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos y específicamente en el de Puerto Rico venía una persona que venía todas las semanas a pesarse y venía bajando muy muy bien y estábamos celebrando toda la semana, pero una semana me llegó y no me bajaba. Nos pusimos a investigar que comiste, que usaste, que tomaste, porque obviamente si algo pasa siempre es por algo, si alguien está bajando de peso y de momento deja de bajar, pues no es por obligación al Espíritu Santo, algo pasó. Entonces nos pusimos a buscar qué era y lo que había cambiado era que había empezado a utilizar un refresco de dieta de cero calorías, cero carbohidratos y él encontraba que era sabroso, pero cuando voy a buscar el refresco que es, me doy cuenta que está endulzado con una cosa que se llama Aspartame. Yo desconocía la sustancia, pero le dije mira, por aquello de curiosidad, porque como estabas bajando bien de peso y de momento dejaste de bajar, vamos a hacer una cosa. Esta semana no consumas ese refresco, no lo toques, solamente toma agua. Pues hicimos eso. Cuando vino la próxima semana, sorpresa, había bajado 3 libras y pico más, que era un poco como kilo y medio, ¿no? Ah, espérate, puede que haya sido el refresco de eso. Vamos a hacer otra cosa, ¿ok? Ya bajaste, ahora dale otra semanita sin usarlo y vas a ver si sigues bajando. Pasó la otra semana, no lo usaba, bajó de nuevo. Perfecto. Ok, vamos a hacer otra cosa. Siempre experimentando, buscando la verdad detrás de las cosas. Ok, vuelve y utiliza por favor el mismo refresco que estabas usando antes, ese que está endulzado con Aspartame, a ver si te para. Efectivamente, lo usó, pum, dejó de bajar. ¿Qué aprendí? El Aspartame no te deja bajar de peso. Por eso lo puse en el libro El Poder del Metabolismo. En un momento llegué a publicar eso en un sitio de internet que tengo que se llama rebajar.com, que es un sitio de una de las clínicas de nosotros y cuando puse esa información, como a los par de meses recibí una amenaza, una amenaza del fabricante de Equal y de Same, del Aspartame. Me iban a demandar por millones de dólares porque yo no tenía pruebas de que esto y de lo otro. ¿Qué tuve que hacer? Dije, bueno, no tengo 100 mil dólares para ponerme a defenderme de esta gente ahora. Es la verdad lo que estoy poniendo ahí. No me voy a poner a pelear. Pues lo quité y seguí diciéndole a la gente, no usas Aspartame, no usas Aspartame. Si quieres bajar de peso, no usas Aspartame. Luego cuando escribí mi libro El Poder del Metabolismo, protegido bajo los derechos de autor y bajo la libertad de expresión que existe dentro de Estados Unidos y en muchos países, lo puse en el libro y le dije cuídense del Aspartame si quieren bajar de peso. Como le decía, no tengo nada en contra de eso, pero sí me interesa que una sustancia que no deja a la gente bajar de peso, que te para el metabolismo, que no la uses. Por lo tanto nosotros no recomendamos, Frank Suárez no recomienda nada que tenga Aspartame. Ok. Ahora, tenía el siguiente problema. Tenía el problema de que la gente gordita, la gente que está en sobrepeso, generalmente están gorditos en parte porque le gusta mucho el dulce. Le gusta el chocolate, le gusta el helado o mantecado, le gusta las cosas dulces. Por lo tanto tienen lo que llaman los americanos un sweet tooth. Eso traduce algo así como un diente dulce, un diente que le gusta el dulce, ¿verdad? A los gorditos, a la gente que está en sobrepeso, muchas veces les gustan las cosas dulces y muchos de ellos están gorditos o están en sobrepeso simple y sencillamente porque les gusta un refresco que tiene mucho azúcar, que tiene mucho dulzor y eso es lo que les llama la atención. Inclusive la azúcar es adictiva y la persona llega a estar adicta a todo ese dulce. Yo tenía el problema de que quería poner un batido, algo que ellos pudieran utilizar por la mañana que fuera un buen desayuno, algo que les levantara el metabolismo y entonces empiezo a probar con unos batidos. Los primeros batidos que empecé a trabajar tenían aspartame y ya después que descubrí que el aspartame paraba a la gente de bajar de peso, pues tuve que eliminar esos batidos. Luego empecé a traer batidos con sustancias naturales como decir stevia, pero había un problema, que la stevia aunque es natural y es una sustancia completamente natural, que inclusive es medicinal, es muy recomendable, tiene un problema y es que deja como un sabor extraño, te deja, a mí por lo menos me deja un sabor extraño en la lengua. Entonces es algo que si la persona tolera el stevia, stevia, pues está bien que lo use para su café, pero para nosotros ponerle dentro un batido no nos servía, porque notábamos que la persona cuando usaba un batido con stevia, pero lo usaba una semana, al tiempo ya se hartaba del sabor extraño que le dejaba y entonces se nos quitaba del programa y como yo lo que estoy buscando es que la gente adelgace y tenga resultados y que mejoren la salud y que le bajen los triglicéridos y le bajen el colesterol y se le controla la diabetes, pues dije no, tengo que buscar otra alternativa. Entonces logramos conseguir y ofrecer un batido endulzado con sucralosa. Sucralosa es la sustancia que se vende bajo la marca Esplenda. Yo no tengo acciones en esta compañía, pero le puedo decir que observé a través de los años que las personas que utilizaban el batido con Esplenda, con sucralosa, si me bajaban de peso, o sea me bajaban toda la semana, no solamente me bajaban de peso, me demostraban que estaban mejorando la salud, bajando la presión arterial, reduciendo los triglicéridos, reduciendo el colesterol, los diabéticos me seguían diciendo mira cada vez uso menos insulina, el médico me redujo los medicamentos, o sea que estaba siguiendo viendo los resultados. Yo soy Frank Suárez, yo soy un investigador, yo observo, yo no creo en la teoría, yo no creo en los títulos de las universidades, yo no creo en los doctorados, yo creo en una sola cosa, resultados. Si algo me da resultados, lo recomiendo y si no me da resultados, no lo recomiendo, no importa que autoridad diga que eso es importante porque la gente lo que viene buscando donde Frank Suárez, resultados, es como usted está viendo Metabolismo TV, usted está buscando información que le ayude a adelgazar, a controlar la diabetes, a mejorar la salud, a ponerse usted en causa con el tema este del metabolismo, pues tengo que hablarle de lo que produce el resultado. Mi opinión es que es verdad que por ejemplo hay personas que me han escrito y me dicen mira Frank, tú no deberías tener ningún producto con esplenda ni sucralosa y deberías decirle a todo el mundo que no use eso porque eso se ha descubierto que tiene un átomo de cloruro y ese átomo de cloruro, el cloruro puede ser dañino y esto lo otro lo habla, pero ¿qué pasa? Que todo eso que me están escribiendo puede que sea verdad, pero sigue siendo teórico y lo que yo tengo que es mi realidad es que yo observo a más de 25 mil personas bajando de peso, mejorando la salud, escribiendo historias de éxito, quitándose de los medicamentos, bajando el triglicéridos, bajando los colesterol y muchos de ellos si han venido utilizando sucralosa o esplenda. Entonces yo no voy a cambiar el sabor que esas personas están disfrutando de eso, simple y sencillamente porque alguien me mande un escrito y me diga esto puede ser peligroso. Cualquier sustancia puede ser peligrosa si se usa en demasiada cantidad. El ejemplo es que si usted come goma de mascar, pues usted se come dos gomas de mascar todos los días, dos chicles como decimos acá, pues dos chicles diarios, dos gomas de mascar no le van a hacer ningún daño, pero si usted en vez de comerse dos gomas de mascar o dos chicles diarios, usted se come dos cajas de chicles diarios, pues eventualmente usted se le va a caer la dentadura. O sea que entonces el problema, ¿qué vamos a decir?, ¿qué problema es el chicle, la goma de mascar o es la cantidad? Entonces estamos hablando de que hay sustancias de estas que yo no sé, es posible que el sucralosa se lo esplenda, si se mete en muchísima cantidad haga daño. Yo lo que he observado estos años es que la gente me baja de peso y mientras me sigan bajando de peso, yo sigo diciendo pues sigo usando, ¿no? Ahora, el stevia, pues yo quisiera que lo acabaran de reparar, desgraciadamente toda la stevia que he probado allá afuera, toda la que está en los centros de salud que usan para productos, tiene un sabor extraño, o sea es un dulce extraño, es un dulce que te deja como un resabio y eso es lo que me dice la gente. Cada vez que hemos probado traer un producto y endulzarlo con stevia, tengo gente que le gusta y gente que no lo soporta. Entonces como yo estoy aquí para producir resultados y para que la gente baje de peso y para que mejore la salud y para que logren sus metas, no puedo obligarlos a tomar una cosa que ellos no se quieren tomar. Así que si a ti te gusta el sabor de la stevia, te lo recomiendo mejor que estas cosas que son artificiales, definitivamente. Lo que sí te puedo resumir es esto. Aspartame, no te lo recomiendo para nada porque ya he visto que no te va a dejar bajar de peso. Sucralosa esplenda, he visto que la gente baja de peso, no te recomiendo que lo uses en grandes cantidades porque cualquier cosa de estas no es para usarse en cantidades. Estibia, ojalá y te guste y lo puedas utilizar. Si lo puedes utilizar y no te molesta demasiado el sabor extraño que deja, perfecto. Entonces con eso resumo el tema de los endulzadores y estamos aquí ¿sabe por qué? Porque la verdad siempre triunfa.